El desarmar las instituciones. Por ejemplo, los medios de comunicación. Hace una crítica muy profunda de los medios de comunicación, el auto, el avión, todo. Tiene una frase muy fuerte, dice, todo aquello que un asno no pueda transcurrir, o sea, pueda atravesar en más de una hora de camino, está demasiado lejos. O es decir, habría que organizar la vida, el alojamiento y el lugar donde voy a trabajar, va a trabajar más o menos en lo que un asno hace en una hora. Un poco más allá, ya empieza a ser irracional. Miren, tres horas la gente va a llegar al trabajo. Eso es absurdo. Significa que no se ha organizado la vida del trabajador que esté justo al lugar donde produce. Es irracional. Y lo mismo la medicina. Guau, la desarma, diciendo, la medicina lo que hace es explotar la enfermedad y produce nuevas enfermedades. Entonces, él proponía una vuelta a una medicina mucho más tradicional, que no produjera enfermedades. Y ahí digo yo la coherencia. Usted que prefirió que su cáncer avanzara, lo disminuyó mientras que pudo, y después se murió. Pero afrontó la muerte sin producir nuevas enfermedades a otros. Es una heroicidad extraordinaria. Illich, yo a veces lo visitaba. Él vivía en Ocotepec, al lado de Cuernavac. Entonces, él desarma las instituciones, muy interesante, cómo debería ser la vida futura. Y tenía un sentido ecológico aún en una época en que todavía no se ha hablado del tema. Entonces, ya el criterio ecológico era la racionalidad de las instituciones y no en función de otras finalidades. Claro, él echaba la culpa a la sociedad tecnológica superdesarrollada y nunca llegó a advertir que en realidad no era la sociedad tecnológica superdesarrollada, sino la lógica del capital. Eso no lo vio. Pero entonces, Iván Illich... Gracias. 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 y agarra el que hay libre y se van al metro de nuevo y al salir del metro en el metro de su barrio toman ahí un monopatín y otro dejo, se van a su casa y dejan el monopatín en la puerta de la casa y otro que pasa ahí agarra el monopatín y se va a lo que tiene que hacer y entonces el monopatín está siendo usado 20 horas por día y no que lo tengo yo en mi casa y lo uso 15 minutos este es el tipo de razonamiento de Illich, muy importante bueno, ya pasaron los 5 minutos no tenemos bórum, pero continuamos el tema de hoy que en el topo 3 va a ser el parágrafo 34 pero en el curso es el tema 6 estoy pensando yo en el topo 3 y más que en el curso lo enuncié no, perdón, no es el 34, no es el 35 la estructura, la estrategia de los débiles la deconstrucción de las instituciones, ¿ve? justo Illich la deconstrucción de las instituciones el tiempo cairos peligroso, negativo de la inevitable disolución de las instituciones en el nuevo sistema el principio de factibilidad crítico, negativo yo le llamaría a este momento el momento veintiaminiano por excelencia en los dos parágrafos anteriores cuando hablé de el campo material que hay que negar las instituciones del campo que es lo ecológico, lo económico, lo cultural a eso le voy a llamar el momento marcial Marx critica exactamente la irracionalidad de un sistema material el capitalismo pero al mismo tiempo da los principios para criticar el sistema de derroche energético ecológico del capitalismo y también el neocolonialismo mental eurocéntrico de la ideología capitalista le llamaría entonces yo el momento marcial la crítica del Estado de Derecho negativa estamos en el momento negativo le voy a llamar el momento paulino Pablo de Tarso niega que la ley sea el principio de justificación y en cambio este es el momento de la praxis negativa Marx el capital es un diagnóstico sobre el origen de la negatividad del obrero pero lo que por práctica Marx claro formó parte del internacional unos pocos años ¿no es? del 65 al 72 del siglo XIX en 7, 8 años y después ya se distanció aún del internacional desde el 72 hasta su muerte 11 años después su práctica política fue más bien una práctica sindical y de una crítica sindical que no llegó nunca a ser realmente destructiva de hecho sino de derecho porque los sindicatos las tres uniones no llegaron a formar el partido laborista que después va a existir como un partido político así que realmente la experiencia política de destrucción institucional en el caso de Marx no existió no tuvo prácticas tuvo teorías sobre y algunas prácticas como negación del derecho quizás nadie en la historia de Occidente como Pablo de Tarso la ley no es principio de justificación pero ahora viene el momento de la factibilidad ahora es la praxis y la praxis es el momento yo le voy a llamar de Llamiñano aunque él mismo tampoco haya practicado demasiado pues si no fue un hidalgo que tocó la campana se puso a dirigir un ejército luchó contra los españoles y lo mataron Llamiñano no hizo tampoco una praxis pero tuvo mucha claridad sobre el momento negativo pero un negativo contra el sistema y estoy yo ahora indagando cavando en este momento negativo del cual nunca había hecho suficiente hincapié y por eso voy a tomar algo de Benjamín Benjamín tiene un texto muy bueno sobre este tema una vez que tengo conciencia de que el sistema está negando la vida me tengo que oponer al sistema porque mata una vez que tengo conciencia que el sistema tiene un derecho pero un derecho que justifica al dominado yo como dominado debo estar en contra del derecho vigente pero el tercer momento es debo actuar la factibilidad y ese momento ya ahora de la praxis inevitable hay que empezar a actuar y entonces es el momento de la estrategia y Benjamín desde Pablo de Tarso habla de que el obrimido y para él el Mesías es débil y usa la palabra alemana Schwach débil y esto lo toma de Pablo también el esclavo del imperio romano es débil no tiene legiones a su servicio y cuando el partaco se levanta pues llega a ser un ejército de 30.000 esclavos que se liberan ponen en cuestión a todo el imperio hasta la ciudad de Roma pero al fin los romanos con sus legiones hacen pedazo la rebelión de los esclavos y crucifican como a 3.000 el primero de ellos a espartaco voy a decir ese es el tiempo de la acción es el tiempo del cairof es el tiempo del peligro yo digo hay que parar el ventilador pero pongo el dedo y es muy probable que me lo corte y Hidalgo puso el dedo y se lo cortaron este es el momento de la eficacia entonces el tema de la violencia y Benjamin tiene un texto sobre la violencia que yo le he hecho un comentario en el último librito este de filosofía del sur que acaba de salir en la calle y todavía no lo he presentado en la facultad pero vamos a ver si lo presentamos el próximo mes o en enero el capítulo 7 dice reflexiones sobre hacia la crítica a la violencia una reflexión de Walter Benjamin cuando lo leí el texto de Benjamin y le hice este comentario en pocas páginas 10 páginas encontraba confuso el texto de Benjamin cuando expliqué Benjamin hace ya unos semestres le tomé unos cuantos textos que por ahí se transforman en textos de difícil interpretación casi misteriosos y entonces ahora que lo leo que estoy cobrando plena conciencia al momento negativo dije ay, ay, ay no lo entendí así que mis comentarios sobre el texto de Benjamin está encubiertamente bien pero en el fondo no está del todo yo digo Benjamin trata tres temas lo voy a leer en la primera parte se enfrenta críticamente a la visión de la cuestión de la violencia desde la filosofía del derecho imperante no era eso burgués y mostrará sus contradicciones en la segunda opotrá la concepción mítica a la violencia en el pensamiento semita y por último saca conclusiones tampoco es exactamente lo que hace Benjamin lo que hace Benjamin en la primera es mostrar primero la violencia que instituye el Estado de Derecho lo cual es una visión moderna no crítica segundo él habla de una violencia y le llama mítica vamos a ver de qué se trata y la tercera más compleja le llama la violencia divina y ahí es donde las metáforas teológicas de Benjamin son más difíciles de interpretar entonces en la primera parte la violencia él dice el concepto de violencia es el que instaura el derecho al rest sense él dice todo derecho está implantado por una violencia claro él va a llamar violencia a cosas que yo no llamo violencia siempre en este parágrafo la lucha de los esclavos o de los oprimidos que niegan las instituciones del sistema yo no le llamaría violencia yo le llamaría coacción legítima pero Benjamin no distinguiendo entre violencia y coacción le llama todo derecho se impone por un acto de fuerza claro no se pregunta quién pone ese acto de fuerza en todo derecho vigente porque todo derecho vigente surgió de un sistema o mejor de una praxis de liberación de los oprimidos y la cual praxis de los oprimidos no le puedo llamar meramente violencia pero si no tengo claro todavía el concepto de oprimido que se levanta el sistema vigente porque empiezo la descripción entonces tengo un sistema del derecho vigente lo de siempre y hay un derecho la ley un derecho y debajo de esto hay un acto de violencia claro yo le llamaría de fuerza o aún de coacción si yo lo tomo como naturaleza está bien pero si yo lo entiendo como el acto negativo el sistema anterior y lo vamos a descubrir en el tercer momento de la descripción de Benjamin pero entonces dice hay un primer sentido de la violencia que instaura el derecho es también el fundamento del poder del poder vigente y esto se entiende en el fondo se trata de la justificación y usa la palabra refértigo justificación ya hablado de la justificación la ley justifica el acto justo acuérdense acuérdense de Osiris la ley de Maad justifica al muerto y lo declara inocente si tiene obras buenas según la ley y eso se llama justificación entonces esa primer violencia es el principio de justificación de ciertos medios que conforman la violencia dice Walter Benjamin en una teoría comillas positiva del derecho es aceptable como base hipotética la violencia históricamente reconocida o sancionada y la no sancionada y de ahí entonces es que hasta llega el caso de las luchas de clases del derecho a la huelga garantizado a los trabajadores ese derecho a huelga y esa lucha sería como una violencia que establece por ejemplo los derechos del trabajador hay una violencia detrás del derecho de higiene entonces la primera función de la violencia comillas de Benjamin consiste en el hecho de instaurar el derecho la segunda consiste en por su parte en mantener el derecho entonces ahora ya es el derecho instaurado ahora ya la gente acepta el derecho vuelvo a mis tres etapas de toda institución yo siempre digo dado esto el cumplimiento de las necesidades 100% cero y esto es tiempo la institucionalización de las mediaciones del sistema en el momento A para Benjamin la violencia estauraría la ley en el momento B ya estaurada el derecho ahora permanece en un momento C vamos a ver como lo plantea Benjamin el segundo momento consiste en parte en mantener el derecho pues si Hidalgo no tenía derecho hizo un acto de violencia un ejército contra los españoles e instauró el derecho chimpancismo la constitución y el sistema de derecho de México y luego ya destaurado se mantuvo es lo que yo llamaría la época clásica de donde puede deducirse que en comillas el origen del derecho está en la violencia violencia ejercida sobre la vida y la muerte como centro del ordenamiento jurídico esto esto es Benjamin yo hay que hacerle correcciones de nuevo porque llamar a toda fuerza violencia si Benjamin estuviera le diría añada justamente después va a hablar de la violencia mítica y divina y entonces está llamando violencia a tres cosas muy distintas y me pregunto si podría llamarse violencia recuerda el tema estamos en el momento ahora negativo de destruir el sistema por lo tanto con fuerza y a cambiar las cosas ahora es ya el momento revolucionario propiamente dicho lo demás era anticipado había que tener conciencia de las causas de la opresión y había un principio que dice debes transformar el sistema materialmente había una ley que permitía que se oprimiera entonces había un principio que dice debes modificar la ley o negarla en el tercer momento ya no dice simplemente debes actuar sino que pasa cuando empiezas a actuar es lo que estamos tratando ahora este es el momento propio de la revolución y sería para él el momento de la violencia que instaura la nueva ley el segundo momento vuelvo a decir es la continuación y ahí es donde él habla de la violencia mítica y la verdad que no era fácil la violencia mítica es la de Nío B en la Ilía de de Homero dice él es el mundo trágico del destino violento de la ley la ley ahora la tengo que respetar momento B el el nuevo oprimido encuentra que la ley fue instaurada por los liberadores y dados pero ahora la voy devolviendo como injusta pero todavía no tengo del todo conciencia entonces trágicamente acepto la ley porque es lo que debo aceptar el poder dice Benjamin ha de ser garantizado por toda violencia instauradora del derecho y esto como mayor medida por la excesiva obtención de propiedades la violencia mítica instaurar el derecho puede decir y acá dice res sed no es res fértil no no justifica sino instaurar o mejor la violencia mítica es aquella que empieza a aceptar el derecho que aunque ya me está sonando injusto no puedo menos que aceptarlo eran los griegos los dioses castigaron a Prometeo que hizo un acto bueno porque robando el fuego de los dioses los seres humanos llegaron a ser inteligentes tendrían que haberse dado mérito por eso en cambio los dioses los castigan y entonces los griegos dicen si la ley lo dice si el destino lo dice hay que aceptarlo pero ya no encuentro cómo funciona mítico es lo trágico cuando la ley se respeta porque es la ley aunque sea de avuerto irracional ve no del todo la violencia mítica instaura el derecho y ahora dice la violencia divina la aniquila recht vernichten ese es el momento que yo me despité dije ya no se entiende esto y entonces después de hacer el comentario digo desarrollos para una política de liberación y ordeno el tema de otra manera en cierta manera diciendo Benjamín no lo tenía claro hay que explicarlo de otra manera pero ahora gracias a la sistematicidad del curso que estoy dando entendí mejor la violencia mítica es el momento dos en que yo aunque la ley sea injusta todavía la respeto es lo que Gramsci diría la clase todavía dirigente en el bloque histórico en el poder puede seguir gobernando porque los oprimidos todavía dan consenso pero claro dan consenso dándose cuenta que hay una contradicción porque respeto la ley porque hay que respetarla pero ya me está justificando que yo sea oprimido y se vuelve trágico porque entonces porque acepto la ley pero la la divina ahora aniquila la ley apa es el momento paulino es el ser es el momento entonces ya definitivo en que el oprimido capta que esa ley ejecuta y ahora hay que negarla eso es lo que no había captado la violencia divina dice él leo todo el texto de Benjamín para que lo escuchen es complicado este Benjamín porque es muy metafórico y hay que tener detrás una claridad del esquema racional que él usa mientras que si la violencia mítica instaura el derecho la violencia divina lo aniquila si aquella la mítica pone límites yo debo respetarlo y entonces no puede hacer cualquier cosa esta la divina destruye ilimitadamente pa crea el caos si la violencia mítica es culpa si tú no la cumples eres culpable pobre Prometeo y expía y por eso tiene que expiar Prometeo toda la vida ese pecado la violencia divina redime ¿qué hace? saca al esclavo de la esclavitud y paga el costo lo libera entonces es este momento justo negativo que estoy explicando yo decía ese es el momento de la violencia divina que es semita y crítica no es finiga ni moderna ya que comillas igual que Dios dice Benjamín se contrapone en la totalidad de los ámbitos al mito trágico la violencia divina es lo contrario a la violencia mítica en todos los aspectos esa es la posición de Benjamín la negación de la violencia mítica que todavía respeta la ley voy a leer el texto otro la violencia mítica la del prometeo es violencia sangrienta sobre la mera vida y causa la violencia que le es propia reprime la violencia divina pura es por su parte ya violencia sangrienta sobre toda la vida justamente a causa de lo vivo la primera exige sacrificios mientras que los acepta la segunda la la de prometeo exige la muerte prometeo o la de los aztecas que daban víctima a los dioses habrá que ver pero la violencia divina acepta la violencia de quien la muerte del mesías la acepta pero no la propone ni encuentra en ello la solución sino lo 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 acepta porque es la lógica de la violencia mítica para benjamín y de alguna manera frecuentemente inevitable por eso el que se juega entra en el caerós del peligro y sabe que puede que le acontezca la muerte como hidalgo y entonces la violencia divina que es la de hidalgo acepta acepta la vida de hidalgo que llega al límite en que para oponerse a la violencia mítica del sistema represor lo elimina y ese es el mesías que da su vida esta violencia divina solo puede definirse benjamín por el hecho de momentos de consumación incruenta consumación fulminante y redentora por la ausencia de toda posible institución del derecho voy a decir que no instituye todavía el derecho y niega el derecho vigente el derecho no es su horizonte su horizonte es la negación de la violencia instaurada y lo afronta y la afronta hasta con su vida por consiguiente sigue benjamín hay buenas razones para considerar destructiva a esta violencia wow tengo el tema y por eso que esta parte le llamo el momento instructivo y ahora lo encontré también en Benjamín sin esperarlo si ven el programa a ver voy a buscarlo la primera parte es negatividad el pueblo la práctica mesiánica y el principio normativo y es negativo y de ahí entonces que es destructivo del sistema primero en el mismo terreno hay que construir otra casa por lo tanto como no tengo otro terreno tengo que destruir la casa que estoy vieja para construir la nueva y es un momento que yo a veces por no llamarle destructivo en sentido cotidiano le llamo de constructivo para que cada uno entienda lo que le parece porque tampoco es de realidad pero se entiende que es negativo o poco destructivo con una rayita para decir no es la destrucción así cotidiana pero también lo es y ahora me da la palabra para hay buenas razones para considerar destructiva esta violencia en realidad yo diría hay buenas razones para considerar destructiva a esta coacción legítima eso no lo tiene falta Benjamín no ha descubierto a Pablo al fondo lo ha descubierto bastante pero no al fondo porque no llegó a ver bien claro el criterio nuevo de instauración del nuevo derecho eso Benjamín no lo ha visto según yo pero mañana o pasado me corrijo porque estas las interpretaciones como dice Wilker la ventaja del símbolo es que permite reinterpretar el símbolo en el tiempo de muchas maneras y si cambia la realidad uno descubre de pronto en el símbolo otro significado y uno dice ay no viene todo bien el tema y ahora creo verlo mejor todo esto se basa en comillas la tesis de la sacralidad de la vida Fante Benjamín Der Ehrlichkeit des Lebens interesante es destructiva el sistema y se juega la vida el Mesías y en el fondo todo es la sacralidad de la vida comento aquí Benjamín lanza preguntas que ya no responden escribía yo además que yo tampoco podía explicar bien porque no había entendido el texto que deja en el aire algunas respuestas que retomaremos en nuestras reflexiones posteriores donde yo diría estandarizo lo haga estandar a Benjamín quitándole lo desconcertante en sus pensamientos que ahora estoy descubriendo alguna de ellas se formula así dice Benjamín aunque el ser humano fuera sagrado valdría la pena si tú investigar el origen del dogma de la sacralidad de la vida y después ya como corrolado la crítica de la violencia es ya la filosofía de su historia en su condición destauradora mantenedora del derecho como violencia mítica y digo yo griega o moderna y sigue el texto de Benjamín y esto dura así hasta que otra nueva violencia o las antes oprimidas vienen a derrotar a la violencia que instauraba la ley antigua hasta entonces del derecho y así fundamenta la violencia divina una nueva etapa para una nueva decadencia que sin más es la violencia del Estado va a seguir lo pensando porque de esta violencia que es negación del sistema va a surgir ahora la instauración de nuevos sistemas y va a resurgir de alguna manera el Estado de alguna manera y ahí va a volver a ser la violencia mítica y va a necesitar de una nueva violencia divina pero hay otra violencia todavía digo yo pero no es así esa violencia divina le va a llamar miren como Benjamin la violencia revolucionaria revolucionaria que falta solo la violencia mítica pero no la divina se deja conocer exactamente en cuanto tal es la violencia de la ley instituida por cuanto que la fuerza redentora de el schüben de kraft propia de la violencia no pone divina pero en la divina no se halla la vista de los seres humanos la que nos aparece es la violencia de tener que respetar la ley pero no se nos aparece tan evidente la violencia que destruye el sistema pero ella comilla es capaz de aparecer en la auténtica guerra hay guerra y entonces hay lo que más llamaría lucha de clases pero no solo de clases es también una lucha política y lucha erótica de género y lucha racial y luchas y luchas y luchas a todos los niveles de la dimensión del ser humano la auténtica guerra que sí que hay una inauténtica guerra y en otras situaciones que consideramos consideraremos a continuación entonces después de eso organizo la cosa guerra pero no les hago todo el jugo que tiene el texto de Benjamin lo vulgarizo un poco esto para decirles que mi explicación hoy es autoprolectiva de la última obra miren como cambian las cosas en pocos meses uno puede ir avanzando ese es el tema la praxis de coacción pero para mí legítima ¿por qué? porque se apoya en el consenso de los oprimidos tema que no tiene Benjamin voy a decir Benjamin en este punto es pre apeliano y pre haber masiano haber mas o apel le agregan a Benjamin la cuestión del consenso comunitativo comunitario y comunicativo y entonces en el consenso es que esa violencia divina que parece misteriosa se vuelve perfectamente racional es el momento C y el momento C es el momento en que la institución se hace realmente ya claramente opresora y la violencia trágica pero la violencia trágica de arriba hacia abajo que sufre los oprimidos va a ser ahora contrarrestada por una violencia que yo voy a llamar coacción legítima y esa es la lucha de liberación metafóricamente las plagas de Egipto donde de pronto los esclavos afrontan al faraón que habían aceptado y como era la realidad pues trágicamente no podían salir de la situación eran por naturaleza esclavos eso es lo trágico pero a alguien le dice no eres por naturaleza esclavos sino históricamente liberate sal de Egipto toma conciencia y ahora entonces hay un momento de consenso eso lo ve y ese consenso es el fundamento de la legitimidad de la nueva coacción que es llamada violencia divina pero ahora yo le llamaría simplemente la coacción legítima de liberación y al comienzo se juega como revolución instantánea o procesual que dura un tiempo y entonces es este el tema la estrategia de los débiles como ahora van a luchar a nivel de la razón instrumental para salir de la opresión entonces ahí ya tenemos que entrar a ver la estrategia y para eso como lo sugiere Benjamin pero como lo indica como lucha de clases Marx pero vuelvo a decir la lucha de clases es una lucha socioeconómica y pasó por ser la lucha única pero no es también militar es también militar Hidalgo no es claro que fue lucha de clases era la élite criolla contra los españoles porque Hidalgo era un hombre blanco contra los españoles y los criollos pero hace una alianza hace un pacto hegemónico con mestizos indígenas esclavos y eso es el pueblo que irrumpe bajo la bandera de Hidalgo no es solo lucha de clases es también lucha militar por eso organiza un ejército Washington también la lucha colonial va a ser militar entonces uno podría ir a leer ahora los grandes libros de la estrategia sea Klausewitz sea Lenin pero sobre todo Mao hay que leer Mao porque no por ser Maoista sino porque Mao se presenta una lucha del sur contra Japón que es el norte y tiene que hacerlo en el campo de la coacción legítima porque hay consenso entre los chinos que hay que liberarse del Japón claro que Mao trae otra agenda detrás luchar contra el Japón y contra el capitalismo eso no lo traía más Chai Kasek que tenía la lucha contra el Japón pero en el fondo no contra el capitalismo por eso se queda en el camino el mismo Gandhi tiene también una lucha contra el imperialismo inglés colonial y vislumbra que también es una lucha contra el capitalismo por eso que a veces vuelve a la producción tradicional vuelve a usar el telar en vez de la industria textil quiere volver pero hay como no diría yo un fundamentalismo pero un volver hacia atrás y un diagnóstico suficiente de las causas por el que el capital es el capital Gandhi no leyó el capital ni fue masista pero fue un liberador colonial y un afín y alguien que afínpó la cultura tradicional indígena de la India pero le faltó elementos en esa lucha entonces estamos en el momento de la lucha de los oprimidos por lo tanto hay que entrarle a la estrategia y aquí va a tener que incluirse de nuevo pero quizás de una manera distinta el tratado de la guerra de Klausel el gran tratado de la guerra que se publicó en 1821 año de la muerte Hegel del gran estratega alemán Klausel que es muy hegeliano en su concepción de la guerra es como un sub-chino es como un gran tratado de la guerra chino pero en la modernidad pero filosófico ontológico es un teórico más grande quizás que ha habido hasta el presente y aún los estrategas de la escuela militar en Estados Unidos en Venezuela en la escuela militar a un ERE y me dijo esta que lo conocía muy bien ahora en Venezuela Klausel como he dicho más de una vez habla de dos tipos de estrategias la estrategia agresiva esa es siempre violenta yo agredo otro pero la segunda parte es la estrategia defensiva y entonces ahí de pronto aparece otro Klausel aparece un Klausel una política y una ética de la liberación porque Klausel como lo he dicho más de una vez estuvo en España estudió el tema de la resistencia al pueblo alemán a la ocupación de Napoleón y entonces muestra como ningún jefe militar ni ningún campesino apareció muy especialmente como vanguardia de la resistencia contra la ocupación napoleónica de España en 1808 a tal punto que el mismo Klausel va a decir en la la teoría del pactizo no tenemos la historia de la resistencia del pueblo español contra Napoleón nadie lo ha escrito ¿por qué? porque la oligarquía española no le interesó constar el triunfo del campesinado contra Napoleón y no había jefes era el pueblo de una manera casi espontaneísta que se organizó localmente y fue venciendo la fuerza de Napoleón que terminó por retirarse y entonces dice Klausel es admirable un pueblo sin jefes y sin realmente ninguna preparación de ejército regular y teniendo armas venció al ejército moderno más fuerte de la época que es Napoleón un pueblo en armas dijo es invencible eso no lo dijo ni Lenin ni Mao ni nadie sino Klausel y además la guerra defensiva es la ética no hay guerra justa pero hay un ejército justo el ejército injusto es el agresivo la conquista el español en México y en cambio el ejército de Hidalgo era un ejército defensivo que ofrecía México y ese es ético y es justo y no es violento es coacción legítima hay que ponerle palabras distintas para entender la cosa entonces ahí hay gran material y lo mismo en el caso de Mao Mao muestra quien significa la estrategia de los débiles y lo dice muy clarito dice Japón es un país poderoso e industrial con un gran ejército pero es muy chico la China es un país surdesarrollado tiene pésimo ejército no tiene industria pero es muy grande y grande el territorio y diez veces más poblado que el Japón entonces la conclusión estratégica es la es la estrategia de los débiles ¿cómo vamos a hacer la guerra? prorrogada porque un ejército fuerte pero pequeño de un país pequeño tiene que hacer un golpe y terminar la guerra de inmediato porque si se prolonga empieza a desgastarse en cambio un país enorme no va a jugar todos sus fuerzas en un punto sino le va a hacer la guerra prolongada y eso fue la gran marcha de Mao venía Chan-Kaisek y venían los japoneses y él se retiraba y se retiraba se hizo diez mil kilómetros y se le murió el noventa por ciento la gente pero venía nueva gente pero era una cosa terrible no puede hacer otra era un ejército débil y al fin le gana le gana porque los otros mientras tanto ya no tienen más fuerza porque llegan en contradicciones y entonces toma el poder Mao en el 46 contra el Japón pero al mismo tiempo contra el capitalismo se hacen dos golpes de uno mata a los pájaros de un tío claro era la concepción de la lucha política como lucha militar que es lo que critica Carl Schmitt como Carl Schmitt tiene la teoría del amigo y el enemigo pero el enemigo es un antagonista político que no es el antagonista absoluto de la guerra porque si es el antagonista absoluto de la guerra el enemigo dejo la política y entro a la guerra y una cosa es la guerra militar y otra cosa es la política para Carl Schmitt 1964 teoría de los partisans yo estuve en España del 57 al 59 hace mucho tiempo y digo hacha 7 años después que yo salí de España Carl Schmitt había dio una conferencia en pleno gobierno franquista que notable es muy actual y él escribe la teoría de los partisans pero para demostrar que Lenin tomó al antagonista al burgués como antagonista ya no político al que debo dejar en vida sino que tomó al burgués como un la lucha política pero al mismo tiempo militar porque también hizo una guerra de guerrillas entonces metió la guerra dentro de la política y para Carl Schmitt eso ya no es política entonces escribió la teoría del partizan para decirlo partizan o es decir partizan le llamaban en esa época a los que después se van a llamar guerrilleros y entonces Carl Schmitt y la teoría de los guerrilleros y ya habla de Miguel Castro entonces ya estamos más actuales muchos que trabajan en Carl Schmitt y Fox y cosas en Carl Schmitt no llegan a esa última obra entonces dicen Lenin en realidad dejó en la política y entró a la guerra lo que pasa que es este momento negativo es todavía un momento político es el momento de destrucción ahora le vamos a llamar con Benjamin lo voy a hacer ahora a Benjamin el culpable de usar la palabra no lo usé yo lo usó Benjamin la destrucción del sistema me parecía muy fuerte me iban a criticar pero ahora ya me critiquen a Benjamin es lo que yo pienso pero a veces hay que descudarse en gente aceptada por todos aunque no saben lo que dijo y cuando se enteran pues más bien dicen ah dijo eso entonces no hacen que le creen mala fama y algunos ya no hablan tanto de Benjamin porque estaría de acuerdo con el Che Guevara por supuesto y aún en los errores del Che Guevara entonces en este caso la guerra entra en la política e Hidalgo con su ejército entra en la política alguno va a decir ah el profesor está apoyando el foquismo no el foquismo fue también una posibilidad pero hay que aprender y se demostró desde el comienzo el foquismo hasta la declaración de los zapatistas la primera y ahí se terminó el foquismo los zapatistas declararon la guerra del ejército mexicano fue la última declaración del foquismo latinoamericano y cuando se dieron cuenta lo que habían hecho pues se le venía al ejército y le empezaron a tirar bombas y dijeron ¿qué hemos hecho? ¿y ahora cómo hacemos? y en dos o tres semanas cambiaron el embargo completamente el zapatismo y se zambulló dentro del pueblo y dejó el zapatismo el golpismo le quedó el ejército porque en realidad se llama ejército zapatista de liberación nacional no se llama frente sandinista de liberación nacional al decir frente era un frente político con un ejército pero el ejército zapatista era un ejército con un movimiento detrás era foquismo pero se dio cuenta que no era eso sino que había que cambiar la estrategia y el lenguaje estamos hablando de estrategia y estrategia de los débiles entonces su ejército fue puramente protector y defensivo como es el ejército zapatista que en sus caracoles y demás no deja que entra el PRI con su gente y el ejército pero no ataca a nadie más ni sale de sus límites es un ejército defensivo le llamaría Walter Benjamin violencia divina y yo le llamaría coacción legítima de los oprimidos que también ponen medios objetivos de defensa racionalmente equivalente a los que ataca porque el mismo John Locke decía en el tratado del gobierno segundo libro que todos leen pero que se saltan buenos capítulos como él es un revolucionario burgués John Locke fundador sobre el liberalismo que significa la etapa que viene es decir la construcción de la nueva sociedad entonces yo podría tomar a John Locke entre el feudalismo y la revolución burguesa y entonces John Locke es un revolucionario como que no y entonces dice cuando alguien ataca no es asunto defenderse y defenderse con un escudo hay que también sacar la espada puede decir los burgueses no es asunto que nos defendamos contra el feudalismo y estemos ahí atajándonos tenemos que también decir un momento y poner las estructuras que paren al feudalismo entonces hay un texto que uno lo lee y lo he citado en el primer tom de la filosofía política John Locke en que uno lo lee sin decir quién y le aseguro no lo traje pero la próxima se lo traigo digo leo el texto de John Locke y digo ¿quién lo dijo? el Che Guevara y ustedes dirían de acuerdo no John Locke porque es exactamente el Che Guevara dice hay que atacar con las armas al enemigo John Locke pero eran los burgueses contra los feudales y quizás los feudales podrían decir lo mismo con respecto a las provincias romanas y los romanos harían lo mismo con los cartagineses y etcétera voy a decir estamos estudiando una teoría que valga para todas las épocas no solo para la nuestra cómo cambian los sistemas históricos y por eso a veces no puedo ser tan tan presentista de dar nuestros ejemplos sino que me voy con Hidalgo y Washington para que ya están más desgastados y nadie me puede criticar pero se entiende el concepto ya se aplica fácil al presente el que quiera hacerlo y el que no quiera hacerlo pues no lo hace y sigue pensando en el pasado solo pero no sería mi caso entonces ahí hay todo un un tratado estratégico de cómo los débiles luchan destructivamente contra los fuertes tal cual ahora ya puede usar la palabra destructivamente no en el sentido de rindadiano sino en el puesto estrategia ofensiva y estratégica defensiva a largo plazo de ahí saldría la propuesta de Mao no por ser Maoista sino inteligente el pueblo tiene resistencia el pueblo originario ha resistido cinco siglos sabe cómo resistir no está apurado va a más largo plazo y tiene modo de vivir que les permite seguir su existencia sin cumplir inmediatamente la exigencia que se les propone entonces habría todo ese tema a ser desarrollado debo decir que ese tema está en la ética de la liberación capítulo 4 momento negativo está en las 20 tesis de política en la tesis 15.2 claro no tan claro y al mismo tiempo tocando otros temas en la lucha pero también es lo que se llama organización hay que organizarse para resistir y atacar entonces la 15.2 en la tesis organización de los nuevos movimientos sociales y la lucha reivindicativa una huelga es lucha un movimiento social que hace una manifestación es lucha y esa es la lucha de clase pero lucha política lucha de movimientos lucha de género lucha de razas lucha de culturas bueno es lucha voy a decir cárcel oposición la praxis de liberación no es solipsista efectúa efectuada por un sujeto único y genial el líder que debe distinguirse del liderazgo obediencial entonces el mesías es un liderazgo obediencial mientras que el líder puede ser un Pinochet no era un Hitler si era y hasta Stalin que no era líder pero si era dictador entonces el líder carismático de Weber no es de lo que estoy hablando es siempre un acto intersubjetivo colectivo de consenso recíproco que no niega el liderazgo como hemos indicado o el mesianismo pero que deja atrás el vanguardismo bolchevique que no entendió la revolución campesina en la revolución campesina en Rusia nunca se produjo Lenin no entendió el campo Marx dijo de la China se puede pasar al socialismo pero Lenin era engensiano pensaba que el campesino debía pasar un poco por la modernización capitalista para llegar al socialismo entonces lo consideró siempre Lufben no lo pensó como dice Juan José un pobre vacío un pobre otro que el sistema sin contenido en cambio el pobre histórico está lleno de cultura de tradiciones y aún de economía propia no se lo aceptó como era al campesino ruso o del zarismo si se lo hubiese comprendido como era hubiera podido dar un paso a ser actor transformador pero no se le obligó a ser una nueva experiencia no de posesión no voy a decir propiedad comunitaria de los bienes sino se lo quería hacer pasar de la posesión comunitaria a la propiedad pública o estatal del campo y entonces el campesino dijo esto no lo dijo ni lo pensó pero yo lo empezaría diciendo eso es modernizarme yo no quiero voy a decir que usted me quiere hacer pasar a un tipo de propiedad estatal no quiero la veo peligrosa ¿por qué? porque los burócratas van a empezar a dirigir mi comunidad y yo no quiero yo quiero que la comunidad sea la no propietaria sino la que tenga los bienes comunes según una tradición centenaria de estos campesinos eso no fue entendido por socialismo real era moderno todavía y entonces el liderazgo no bolchevique fue vanguardista no se puede aceptar más hay un liderazgo que no es vanguardista es una acción de retaguardia sería no vanguardismo sino retaguardismo ponerse atrás del proceso crear teoría desde la praxis y permitir que entonces el proceso puede enseñarse y no retrotraerse a etapas superadas es una acción de retaguardia del mismo pueblo que educa a los movimientos sociales en su autonomía democrática en su evolución política en ser actores mutuamente responsables de su destino el político liberador el intelectual orgánico de Gramsci es más que un promotor un organizador una luz que ilumina en el camino el liderazgo político es caminar constituyendo desplegando perfeccionando el liderazgo político es servicio obediencia coherencia inteligencia disciplina entrega muchas actitudes subjetivas de un modo sujeto para cumplir con la voluntad de vida los movimientos populares el pueblo debe organizarse entonces en la lucha ya dije sobre la estrategia hay que organizarse la organización es ya un pasaje de la potencia el pueblo es el lugar del ejercicio nato del poder es un pasaje de la potencia a las potestas a las instituciones el poder que se da instituciones para ejercer delegadamente el poder concretamente a través de la organización de los movimientos sin esa separación sin ese desdoblamiento del poder en sí y del poder para sí sin organización el poder del pueblo es pura potencia posibilidad inexistencia objetiva voluntarismo ideal anarquismo organizar un movimiento es crear funciones heterogéneas diferenciadas donde cada miembro aprende a cumplir responsabilidades diferentes pero dentro de la unidad del consenso del pueblo es un nivel intermedio social civil de la existencia del ejercicio delegado del poder entonces en la estrategia de los débiles está organizarse y todos tienen que de alguna manera los comprimidos participar en alguna función organizativa y de ahí también organización de partidos políticos progresistas el partido político progresista crítico liberador debe ser como un árbol maya que hunde sus raíces en la terra mater el pueblo eleva su tronco sobre la superficie terrestre la sociedad civil y despliega su follaje y frutos en el cielo en la sociedad política del estado en su sentido restringido gobierno pero donde el representante toma contacto con la base y de igual a igual discute en el barrio o en el caracol entonces no están los representantes aislándose de la realidad del pueblo y transformándose en una clase política autónoma que da espalda al pueblo sino que por el partido vuelve a su barrio y discute cuestiones de drenaje y entonces ahí cara a cara recibe la interpelación de la gente que le dicen compañero miembro de la asamblea del distrito federal que están haciendo ustedes miren está y le hace una crítica y está igual igual como ciudadano entonces ya advierte lo que significa claro no solo de esa manera que sería una donación del sujeto representante sino además que hay que institucionalizar la participación pero eso ya lo veremos después entonces aquí había algunos temas que ya había expuesto antes y habría que releer Michael Walser que es un comunitarista norteamericano un hombre más bien de derecha que se enfrentó a Edward Said porque ese es un sionista norteamericano y Edward Said profesor en Colombia era un palestino entonces un sionista y un palestino pues están bastante enfrentados pero de todas maneras en uno de sus libros Éxodo y Revolución este librito es interesante porque en el prólogo cita autores latinoamericanos a Zeferino dice ellos ellos han planteado muy bien el tema la significación del Éxodo y la Revolución dice el comunitarista norteamericano con respecto a un pensador latinoamericano y en eso es un discípulo nuestro dice primero donde quiera que vivas es probablemente Egipto segundo que siempre hay un lugar mejor un mundo más atractivo una tierra prometida y tercero que el camino a esa tierra es a través del desierto no hay que forma de llegar ahí excepto uniéndose y caminando Walser aquí escribe muy bien el paradigma Egipto el desierto la tierra prometida y el proceso es un sionista pero entiende pero con eso él explica la existencia de Israel pero no explica la existencia de los palestinos y como yo les he dicho más de una vez estando a Harvard llegó Walser a dar una conferencia entonces yo le dije a Walser yo le voy a preguntar profesor la situación de los palestinos en Israel y él dijo no me haga esa pregunta como diciéndome si me la hace no la voy a contestar bueno no se la hizo y cuando salió le pregunté bueno ahora en privado ¿qué me dice usted los palestinos? y nos agarramos ahí a patadas por suerte no fue público para él fue una lástima que no lo hubiera hecho yo en público Egipto la totalidad del sistema vigente la tierra prometida el futuro el desierto el sinuoso e incierto caminar estratégico del político duro agotador lleno de peligros y yo digo pero hay que tener una brújula para no perder el rumbo llegar al oasis donde emana leche y miel como canta el himno sandinista en el himno sandinista dice para luchar por una tierra que emana leche y miel que sí que están haciendo referencia a los sandinistas al éxodo voy a decir a la metáfora exódica del paradigma racional dialéctico al que nos estamos últimamente refiriendo el mismo tema toco en las 14 tesis de ética le invito que todavía no sale me trota pero el que ya tengo la edición argentina entonces esta es como una edición pirata y lo peor es que ha salido antes que los iniciales que no se enteren porque vaya a ser lo que pasa bueno y entonces ahí en la tesis 11.9 en eso yo no tengo mucho respeto por la ley yo pudo toda mi obra en mi página entonces uno allá en Sudcorea que tiene mucha dice ¿por qué usted pone su obra y no las cobra en la página podría meter tres dólares y tener la copia y le digo ¿por qué? porque me interesa que la lean no que la compre y la lean entonces si el editor se queja me dice ah ya sacaste una y nuestro derecho mira tu derecho te lo doy pero más derechos tiene mis alumnos de leerlo tú que me debes de leerlo entonces ahí hay una tesis 11.9 que es esta es la estrategia de la factibilidad desde la debilidad de la hiperpotencia eso es ética no política pero en la ética está el fundamento de la política por eso que en este pequeño parágrafo está lo que ahora debo extender más voy a leer escuchen no estrategia tanto Klaus Ebitz como el propio Illich o Walter Benjamin de la factibilidad voy a decir de la razón instrumental técnico económica desde la debilidad de la hiperpotencia parece que son cosas contradictorias la hiperpotencia está contra la potencia del sistema pero la hiperpotencia tiene por sujeto ese ese cuerpo de esclavos que se libera y como comunidad tiene una nueva fuerza y esa nueva fuerza le he llamado hiperpotencia y también como Agambe al Mesías un hiperdulo un un esclavo hiper un esclavo con más conciencia que los demás y por eso que se levanta contra el sistema como Spartak cuando los débiles lo propone Walter Benjamin luchan por sus nuevos derechos en el sistema futuro reciben la violencia del antiguo sistema que sería la violencia mítica de sus valores de sus virtudes de sus leyes sus policías sus ejércitos sus instituciones políticas todos se le ven en contra y son débiles David contra Goliath ahora se entendió la metáfora esa es la metáfora del asunto Goliath era un filisteo indoeuropeo armado de hierro de espada era un guerrero como los aqueos dorios jónicos que llegaron a Grecia llegaron a Chipre llegaron a Palestina y estaban en las montañas y entonces había un grupo de primitivos habitantes de las montañas que se enfrentaban a los guerreros de hierro que eran las invasiones indoeuropeas y entonces se conoce la historia pero volvámonos a recordar dijeron a ver a ver a los palestinos que eran los que estaban en las montañas a ver quien se anima a luchar contra este guerrero tremendo tenía como dos metros de altura acorazado espada y los si meduinos del desierto pero en las montañas dijeron que cosa contra este quien hay que teatralizarlo un poco piensen que usted es eso y de pronto un jovencito con pieles ni bien vestido casi desnudo ni con nada se avanza y dice yo puedo luchar contra él es dramático es tremendo es bello y es histórico tenía una onda era un pastor no era un guerrero pero cuando venían los osos o los animales a robarle sus ovejas bien que había hecho puntería quizás se entrenaba contra un árbol a 30 metros y le pegaba en el tronco del árbol y tenía mucha confianza en sí mismo sabía lo que quería dice yo wow el propio pueblo es palestino está loco pero nadie se anima y bueno ya ha perdido que salga que lo achude dice que lo corte en cinco pedazos total estamos perdidos y el otro pegado se movía lentamente y este saltaba alrededor de él como un danzarín porque era un joven y le pega con su onda y la única parte no protegida era la frente y le metió la piedra en la frente lo mató esa es la lucha de los débiles es una metáfora pero hay que pensarle entonces en qué consistía esa piedra y en qué consistía David ante Goliath pero David tiene la inteligencia y estrategia de los débiles sin armas sin armas de hierro sin coraza sin espada sin demasiado tamaño ni fuerza física sabe usar un instrumento cotidiano del pobre pastor del desierto una onda de pura piedra lanzada con certidumbre a la frente blindada del enemigo un estatua de pies de barro hay que ir contra el barro el fundamento del sistema es su moral los norteamericanos se creen los más democráticos del mundo están ahora tastaviando no sé si leen las noticias se les ha venido abajo una política de 20 años instaurada por el padre de Bush en este momento ya no saben qué hacer porque hagan lo que hagan está en contra de ellos destruyeron Irak destruyeron Afganistán destruyeron Libia y les fue fácil quisieron destruir Siria y les resistieron armaron la oposición como de nosotros los contras están en Siria y a su vez nace el Estado Islámico ¿qué es el Estado Islámico? ¿quién paga el Estado Islámico? Arabia Saudita y los norteamericanos ¿para qué? para liquidar los juros por una parte y también liquidar a el presidente Siria y debilitar a Irak a los sunitas entonces hay una guerra de religiones en este momento entre Arabia Saudita ortodoxo sunita y Siria Marruecos que son sunitas pero más democráticos justamente pero Estados Unidos como dicen Irak está mal no es democrático en favor de Israel lo liquidan Afganistán está mal no son democráticos dominan las mujeres abajo en Libia hay un dictador claro además tiene mucho petróleo entonces abajo y ahora dijo a Siria lo liquidamos y no pudo el presidente se mató y ahora se le armó un lío primero porque los sindos y los afganos llegan a Europa cientos de miles refugiados y ahora entonces los alemanes dicen a sus colegas norteamericanos sin decirle una palabra ¿de dónde vienen estos refugiados? de las bombas que ustedes tiraron ahora yo tengo que alimentar a los que ya no tienen casa entonces los europeos están diciendo terminen la guerra además Israel decía ya hay que terminar con Irán y ya no tengo más enemigos en el Medio Oriente pero si termino con el Irán que es el enemigo de Arabia Saudita Arabia Saudita se envalentona entonces empezó ahora la contradicción ahora el presidente de Estados Unidos hizo la alianza con Irán los israelitas mejor los sionistas están enojadísimos porque ahora Irán va a ser el centro de la política norteamericana segundo hay que afirmar al presidente de Siria porque si no ¿quién va a terminar con el Estado Islámico? y ahora los rusos dicen apoyamos al presidente y bombardeamos ¿a quién? a los rebeldes de Siria que los norteamericanos han armado quiere decir que los rusos están liquidando a los aliados de Estados Unidos y Estados Unidos se tiene que tragar la píldora y no decir nada porque es un desastre ahora se están pensando que hizo Bush cuando invadió Irak bueno quiere decir que se les está cayendo la moral Blair hace tres días Tony Blair reconoció el error que Inglaterra hizo de apoyar a Estados Unidos en la guerra de Irak y dijo no tenía armas de destrucción y ese fue nuestro fundamento ¿por qué lo he reconocido? porque hay una investigación del parlamento inglés donde esas son las conclusiones que Inglaterra cometió un error y Blair para salvarse un poco del asunto ya lo ha reconocido pero si lo reconoce él lo tiene que reconocer Bush y entonces Estados Unidos ha hecho un desastre en el Medio Oriente y ahora no sabe cómo salir pero lo peor es que han entrado también los rusos apoyando la causa noble ¿qué se les está cayendo a los americanos? la moral creían que eran demócratas y ahora se dan cuenta que eran unos guerreros pero además sin claridad estratégica o es decir unos ignorantes de lo que acontecía en el Medio Oriente que era muy complicado y con todos sus hardbacks no saben ni la historia del Medio Oriente y metieron el dedo en el ventilador y ahora se lo han cortado y dicen ¡ah! el ventilador da vueltas ¡qué barbaridad! está fatal eso es la guerra de los débiles ahora ellos empiezan a tener la palabra entonces el fundamento del sistema es su moral ellos habían salvado Europa salvado todo y ahora no han salvado nada están siendo la causa del desastre de la muerte de la gente de la pobreza y los aliados europeos son los que pagan ahora los gastos y la Merkel ha estado en Turquía y ha venido el primer ministro de Israel la Merkel tendría que ir a Washington y decirle a Obama ¿cuántos cientos de miles de sirios les enviamos? porque ustedes les han destruido la casa y ahora se han ido a ver pero claro el Atlántico es muy grande y ya no pueden pasar como pueden pasar de la costa de Siria a la isla de Lesbos tiene 150 kilómetros y la gente puede pasar en millares están llegando a Europa y no saben los europeos qué hacer se les está viniendo bajo la moral la legitimidad de la causa a los oprimidos su consenso su unidad su arrojo final si se pierde la vida por el hambre al que el dominado es exigido mejor dar la vida por la vida de la comunidad que el morir de hambre entonces los sirios dicen entre morir y morir pues me voy a Europa pero al mismo tiempo ahora les crean problemas vuelvo a repetir la legitimidad de la causa de los oprimidos su consenso su unidad su arrojo final su decisión última temible para los dominadores va carcomiendo desde abajo todo el sistema es el final del faraón de la metáfora exótica comillas cuando más los oprimían ellos crecían y se propagaban más no hay palestinos entre los refugiados en Europa usted sabe lo que dicen las mujeres palestinas hay que tener hijos y por eso una diputada israelita dijo las mujeres palestinas son como víboras que anidan víboras miren que cosa más racista pero esa es la visión del dominador la visión del dominado es me matan uno voy a tener otro hijo y no se van quedan y uno dice cómo pueden vivir quedan esos son los débiles que dicen aunque sea por el número les voy a ganar fantástico la estrategia de la desmoralización y ahora digo yo hemos perdido el miedo entre comillas dicen los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero México un poco así no para los mexicanos sino para los que leen fuera porque esto se va a traducir y dirán qué será esto de la desmoralización aunque ya el extraño nombre está siendo reconocido en todo el mundo y tienen que ponérselo a decir 10 veces para poder decirlo pero no es el mero miedo a la libertad de Eric Fromm que también vivió con una vaca como Illich sino el miedo a la ilegalidad a la represión y a las instituciones violentas del sistema dominador es decir hemos perdido el miedo pero a qué a la ilegalidad a la represión a las instituciones violentas del sistema le hemos perdido el miedo claro los padres de los jóvenes asesinados cómo no van a seguir luchando cuando ven la cara de su hijo que le dice papá me encuentran ya esa vida quedó transformada entró en el Cairo su vida es como si no fuera la de antes todo el libro de Agape está ahí y está todo en Yamín el que no teme es el único temido el que teme no lo teme nadie se achicó el que no teme a ese sistema el que teme la coerción del sistema legal injusto esa sería la violencia mítica que hemos leído el que teme la coerción del sistema legal injusto ha perdido la capacidad de la praxis de liberación por un una autocrítica limitante que estrecha su campo posible de acción no puede hacer sino lo que la ley me dice porque temo hacerlo ilegal se mantiene en la moral vigente que Nietzsche en este estricto sentido solamente enseña a subvertir en lo que él llamó la unverto que es la inversión de los valores y en eso Nietzsche es crítico lo que pasa que siempre les digo los valores que pone en su lugar son todavía peores que los que invierte en el caso de Nietzsche pero el hecho de invertir los valores es perfecto es muy interesante entonces hay que estar con Nietzsche Nietzsche en la unverto en la inversión de los valores y no hay que estar con Nietzsche en los nuevos valores que intenta imponer el problema inevitable para la ética o filosofía política es el uso de medios proporcionados a los instrumentos que los dominadores utilizan en la opresión y entonces ahí es donde hay que justamente leer a Clausewitz a leer a Mao y leer a todos los grandes instrumentos para poder contrarrestar 11.94 los dominadores la clase faraónica esclavista en el relato mítico Benjamin habla de la violencia mítica pero en otro sentido en realidad debió hablar violencia de los mitos trágicos y en cambio Benjamin Bloch distingue entre los mitos trágicos y los mitos liberadores que Walter Benjamin llama violencia divina entonces ahí hay que ir haciendo referencias se me ocurre en este momento la referencia porque si no se confunde todo los dominadores al final de tantas luchas de los oprimidos exclaman el texto mosaico comillas levántense salgan del medio de mi pueblo dice el faraón ya me tienen podrido vaya a ser son todas las luchas que han hecho son lo que se llaman las como eran las diez plagas esas son las metáforas sus luchas claro eso sería si el dominador dice vayas en realidad nunca lo dice se van aunque no lo digan aunque no lo reconozcan por eso Axel Honnett propone todo una ética y una política de la lucha por el reconocimiento miren lucha por el reconocimiento yo digo no es de todo válido porque yo no lucho para que me reconozcan y si no me reconoce voy a seguir esclavo yo puedo luchar para que me conozca y si no me reconozca peor para él me voy a liberar de todas maneras sin permiso porque no tengo que pedirle permiso para ser ser humano entonces Axel Honnett todavía se queda en el sistema y concede al otro por el anerqueno por el reconocimiento si eres igual que yo si he cometido tal falta si eres digno la lucha por el reconocimiento no es fundamental es la lucha por la liberación donde el sujeto no es el que reconoce sino aquel que está oprimido entonces salgan vayan levanten del medio de mi pueblo esa salida pero ya esa salida ya es el próximo movimiento el actual es levántense voy a decir luchen claro eso no lo puede decir el faraón el faraón quiere librarse de ellos es ya el próximo movimiento esa salida un momento inicial de liberación ha concluido el carácter negativo de la praxis negativa que es lo he vencido hidalgo morelos guerrero y al fin nos liberamos de España la primera ahora nos toca de Estados Unidos mucho más complicado es la segunda la segunda y cada vez este tigre sangriento medio herido en el medio oriente se volverá más desastroso con nosotros y de ahí que lo que pasa en Brasil lo que pasa en Argentina lo que pasa en Venezuela está orquestado con la misma geopolítica norteamericana así como apoyó a la oposición del presidente de Siria dándole armas y haciéndole la vida imposible así también Estados Unidos apoya contra el quingerismo en Argentina contra el partido de los trabajadores en Brasil contra la revolución bolivariana en Venezuela ya no lo hace ni con dictaduras militares ni con represión ahora lo hace ayudando con millones de dólares a la oposición y con los medios de comunicación y esa es la nueva política de contención y se va a volcar sobre nosotros más violentos que nunca porque como le va a fracasar el medio oriente ¿qué hace el Pentágono? tiene que estar activo haciendo algo y entonces como ha fracasado allá se va a volver a acordar de América Latina ya no es un choque ya no es un choque mire usted lo que pasó en Centroamérica en los años 80 150 mil quichén mataron a los militares guatemaltecos ¿por qué? por apoyo de Estados Unidos formando a todos los militares en la escuela Panamá y en sus escuelas militares ningún militar que haya sido dictador en América Latina no fue formado en las escuelas militares mataron a cientos de miles latinoamericanos la política del Pentágono de King y Jerry y toda esta gente por suerte se han ocupado unos añitos en el Medio Oriente pero como han fracasado se van a volver contra nosotros para asegurar el continente en sus manos se nos viene de nuevo no hay que ser profeta para ver el futuro porque es el presente pero habrá que seguir el liberador deja lugar a otras figuras metafóricas en el paradigma exótico que es la tesis 12 es como el caso del general San Martín militar de carrera que libera militarmente de manos de los españoles las provincias del río La Plata China y Perú y se retira al anonimato dejando a Simón Bolívar a cargo de la nueva etapa el libertador no quiere manchar sus manos con la sangre de los hermanos en la construcción del nuevo sistema con Moisés al llegar al Jordán prefiere abdicar de la responsabilidad ambigua y sin embargo necesaria es otro Moisés que se ausenta en el teatro político en el momento negativo quien lo va a reemplazar cruzando el Jordán o soy el momento positivo del nuevo sistema que surge amigo pero necesario no soy idealista no creo en la perfección sino la condición humana pero luchando con entusiasmo y con principios éticos por salir de la opresión que vivimos pero no diciéndole y después el reino de los cielos no después habrá que seguir luchando la condición humana es libre y si es libre siempre va a ser posible el mal y la injusticia si no fuera posible el mal y la injusticia es porque no somos libres o es decir somos hormigas o abejas que tenemos una sociedad perfecta donde no hay bien ni hay mal porque todo es por instinto y se hacen las cosas como se hacen y la dignidad humana que le haría disminuidad insecto pero la dignidad humana es mucho más compleja y porque es más compleja la política es más compleja que los actos instintivos como ustedes ven no soy idealista pero tampoco soy derrotista tengo una esperanza a fondo porque la voluntad de vida debe animarnos hasta el final a todos porque somos vivientes y como dijo muy bien Benjamin la sacralidad de la vida si hay algo sacro santo es la vida y eso es ya lo irrebasable más allá no hay otro criterio algunos dirán ah está Dios bueno si hubiera es porque es vivo es porque es vivo y si no hay pues no nos queda más que la vida y por de pronto es lo que tenemos enfrente si hay otra cosa pues está bien mejor todavía porque lo hicimos pero vayamos a lo concreto y empírico la afirmación de la vida lo demás puede darnos un sentido más profundo de la vida que tenemos el derecho de crearlo entonces dice a Dios lo crea el ser humano y entonces muchos se le revelaron en contra como es posible que usted diga eso si aunque sea real lo podemos crear y aunque no sea real también lo podemos crear y si no existiera sería bueno crearlo para que tenga más sentido la vida pero no para que tenga más sentido Dios porque si no uno puede decir como dice mi nieta bueno Dios se explica porque el universo como todas las cosas tiene una causa entonces hay un Dios si entonces la nieta me dice y a Dios quien lo creó una pregunta entonces me falló el argumento porque dije que todo efecto tiene una causa pero es a Dios que es un efecto entonces para ella cuál es la causa y me voy a ir al infinito entonces la vida por ahora es lo sagrado y entonces se justifica todo lo demás en ella no creo que haya otro principio no es suficiente bueno díganme cuál otro mejor pero la razón es la razón y el mito ayuda a dar un sentido lo que la razón ya no llega por eso el mito es muy bueno y si no existe hay que creerlo bueno se hicieron las cuatro solamente anunciándole el tema porque ya no he escrito esta parte pero ahora sí que lo voy detallando ya me es factible el hacerlo y lo voy a ir haciendo este año parte del próximo o a terminar este famoso tomo tercero que ya me está pensando demasiado bueno seguimos gracias aplausos aplausos Gracias.